¿Qué pasa, manes? Pues nada, postpartido. Las Palmas 1, Sporting 0. Mamamos de nuevo y quedamos pues lo que viene siendo en la mediocridad más absoluta. Si no me equivoco, a 10 de descenso y a 9 de playoff. Ahí, en la mitad de segunda división, en la mitad de la todopoderosa Liga 1-2-3. O sea, el Sporting de Gijón, el equipo de los 25 años bajo la era Fernández, se mantiene en una zona media con calma de la segunda división. Impresionante, impresionante. O sea, se nota que saben hacer bien las cosas, que están esforzándose, que el dinerín que se paga al consejo está bien gestionado y que, bueno, oye, que tampoco tenemos a Messi, no podemos aspirar a mucho más, ¿no? Aunque, bueno, algunos ya me están diciendo por Twitter que, claro, que José Alberto, que no sé qué. Escúchame, te digo, Mourinho en 2-3 días está aquí. Ya lo está llamando Torrecilla. O sea, ¡eh, Xose! Xose, ¿cómo estás, hermano? Ven para acá, joder, que te tengo aquí un choyu de puta madre. ¿Sabes lo que te digo? Que no hay José Alberto, locos. O sea, que no hay José Alberto, que José Alberto se cogió aquí un marrón de tres pares de cojones, que a ver si os enteráis de una puta vez que este equipo no tiene pies ni cabeza, hermano. No tiene ni putos pies de cabeza. O sea, perdimos 1-0, pero podrían haber sido 3-4, si no hay por Mourinho. ¿Vale? Mourinho va a durar aquí un puto suspiro. Mourinho va a llegar aquí cualquier primera el año que viene en junio y va a hacer el crack. Pon aquí lo que quise cobrar y te sacamos para allá. Va, te hacen un temporada en Mourinho, si no hay por Mourinho. Pero bueno, que tenemos lo que merecemos. Tenemos lo que merecemos. No jugamos a nada, hay que ser sinceros. Sí, muchos corners, muchos centros. No voy a decir nada de los corners, ¿vale? Porque luego me salen los haters. Hermano, que sí, que Carmona sacó no sé cuántos corners, no sé cuántas faltas. Creo que se remató 1 o 2. Claro, luego dices tú, hermano, última jugada. Ibi, tienes hasta a Mourinho dentro del área. Y te has escorado, que no estás de frente, no estás en una posición. Así que digas tú, bueno, desde aquí te la puedo encañar. O sea, tienes desde a tomar por culo la barrera en la última puta jugada que, si no tires la memoria, creo que mucho más atrás, me viene de Granada contra Ver, sacando una falta más o menos desde ahí que tira un centro y como hay tanta gente en el área, pues no sé si la llega a tocar a alguien, que creo que no, y entra tú. Y ganaste ese partido con eso tú, date cuenta. Pero ahora llega aquí Ibi y dice, hermano, ¿sabes lo que voy a hacer desde aquí? Me la crujo. Y arrebento una de la barrera porque me miro mal y voy a meter un balonazo en los huevos y que vaya para el vestuario ganando, pero con un balonazo en los huevos. Ya pues a tres, hostia, supongo que llegaría José Alberto en el vestuario y metería yo un muchanta en el pecho que le diría, chaval, tú, os paveles, vamos a jugar menos aquí que lo que estabas jugando en Valladolid, que me parece que era más bien poco. Pero bueno, y es lo que hay. Cuando no hay una, no sé, tío, una jerarquía, no voy a decir jerarquía porque si no tendría que tirar otro Carmona. Pero qué sé yo, tío, si está Traver en el campo y Traver demostró que sabe tirar centros, pues no sé, o si vas a tirar desde ahí y tú, oye, ¿qué quiero tirar? Y que alguien te coja por el cuello y te aparte, porque es que no tiene lógica ninguna. Pero bueno, que en cualquier caso, no vamos a echar la culpa a Ibi por la última jugada del partido. Simplemente es una más de lo que se vio aquí. Tuvo una lesa alegría, que siendo delantero centro, yo todavía no entiendo cómo cojones la ha hecho fuera, que no fuese ni a puerta, que te haga un paradón al portero, que la tires y te saque una mano abajo. Bueno, vale, yo lo que hay, vale. Pero hermano, que no vaya ni a puerta, es que no fue ni cerca al palo, es que no fue ni a un metro al palo. Luego tuvo otra buena Aitor, que esa sí que hizo una buena jugada a Carmona, recuperó la pelota, después de que no llegase en velocidad, recuperó la pelota, dio el pase de la muerte, bueno, de la muerte. Y Aitor tiró cruzada, salió fuera, y creo que no hiciste más peligro. Bueno, sí, una que tiró Ibi, que pegó en la espalda de uno y por el rebote casi entra, vale. Bueno, el tiro a puerta creo que fue, el único tiro a puerta, así y tal, pues fue de un rebote uno de ellos. Espectacular, espectacular, maravilloso, increíble, un despliegue táctico de la hostia. Mientras tanto, Mariño salvando goles y salvando goles y achicando pelotes. Además, nos cargamos en un mogollón de tarjetes amarillas, o sea, mogollón de tarjetes, no sé si nos sacaron 5 o 6. Creo que el árbitro tuvo bastante bien, porque tampoco era, si es falta, pues en enfantes de amarilla, pues amarilla. Pero bueno, que chavales, como lo veis, yo quiero que vosotros en comentarios me dejéis ahí vuestra opinión, ¿sabes? ¿La culpa de quién llegué? José Alberto, de Baraja, del entrenador de porteros, Hernández, de Torrecilla, que esta semana dio una charla que, vamos, cogió y dijo él, a ver, vosotros venís aquí a vacilarme, a preguntarme cosas, a putearme, pues voy a sacar la pirula y os voy a golpear con ella. O sea, os voy, en vez de dar dos besos, como tú llegues y cuando para saludar le das dos besos, pues él cogió con el rabo y pum, pum, un bofeteo a cada uno que te va a ir intentando preguntar. Y no sé qué, no sé cuánto, pum, pum, bofeteo, te humillo con la respuesta, siguiente, pum, pum, bofeteo, te humillo y siguiente. Y así fue la explicación de los fichajes de invierno. Una cosa de locos. Pero bueno, como dijo él, que él estaba preparando un proyecto a tres años, entonces claro, entiendo que lleva uno, que probó con Paco Herrera, que no funcionó, para luego traer a Baraja, para que tampoco funcionase y tener que meter a José Alberto. Pero claro, está todo estudiado, está todo estudiado, porque estoy en plan de él de que al tercer año va a funcionar todo. El año que viene, contad con hacer 85-90 puntos, seguramente en segunda, si, a ver, a lo mejor el plan, o sea, igual el plan del G, bajar a segunda y volver a subir a segunda y apuntarse un ascenso. Ojo, por lo largo del plan, está ahí un poco en el aire todo. Pues nada, jornada 26, un partido menos, lo que hablamos, a 9 del playoff y a 10 del descenso. Ahora contadme vosotros qué creéis que va a pasar aquí, si vamos a subir, si vamos a bajar, si el objetivo del Sporting y la permanencia. El objetivo del Sporting y la permanencia en segunda, Cheval. Tenemos lo que merecemos, y es lo que hay. Mucho tiene que cambiar. Seguramente vaya con los ánimos de estar pitando al palco, pero oye, eso soy yo. Cada uno igual va allí y, yo qué sé, uno con un pulvo así, otro con un pulvo así, o, yo qué sé, con 20 kilos de pipes, o vas a emborrachate antes del partido y luego ya no sabes si estás en el Molinón o si estás en Les Mestres, es algo que te digo, así que va. Venga, feliz semana, cracks, que os vaya bien, ¿eh? Que además esta semana hay Champions y todo, o sea, que puta madre, joder. Veamos a otros equipos por la Champions, por la tele y otra. Ya, venga. Pues es por ti. ¡Suscríbete al canal!